... ...hoy en Por la Ciudad hemos venido hasta la usina del arte... ...donde están expuestas 56 obras originales... ...de la artista catalán Joan Miró... ...que se exhiben conmemorando los 120 años de su nacimiento. ¿De qué se trata esta obra que estamos viendo de Miró? Se trata de una muestra de 56 grabados de Juan Miró... ...desde los años 50 hasta los años 80... ...los últimos años de su vida... ...y es un recorrido a través de la obra gráfica de Miró... ...para demostrar cuánto él amaba este tipo de arte... ...de hacer grabado e hizo muchísimo en su vida. ¿Y por qué trajiste la muestra del Jardín de las Maravillas de Miró? ¿Por qué esta no otra? Bueno, porque esto tal vez ocurre casi casualmente... ...yo la vi en Italia, esta muestra que era mucho más grande... ...y que estaba dedicado a los libros ilustrados de Miró... ...y el año después en Buenos Aires... ...era la capital mundial del libro por UNESCO... ...entonces de ahí salió la idea de traer la muestra. Esta misma exposición, ¿en qué otros países estuvo antes? Estuvo en Italia, en Andorra... ...y ahora se va, después de la Argentina... ...se va en Portugal. Este fue el recorrido por la muestra... ...el Jardín de las Maravillas de Joan Miró... ...recuerden que si quieren disfrutar de esta exposición... ...tienen tiempo hasta el 20 de diciembre... ...nosotros seguimos por la ciudad... ...seguimos en Ciudad Abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!